Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la casa de Doña Maribel. Buenos días, Doña Maribel. Saluden ahí a las personas que la están viendo. Muy buenos días. Aquí estamos, muy contentos. Estamos aquí con mi familia. Porque ellos son mi familia, mis sobrinitos. Bueno, gracias a Dios y a Don Pablo y a Señor Mari que están acá con nosotros también este día. Así que vamos a hacer algo especial hoy. Vamos a poner a que los niños vayan aprendiendo a saludar. Miren que estos niños, bueno, cuando yo vine al principio, estos niños no me tenían confianza. En cambio hoy, Danielita me da un abrazo fuerte. Miren, yo siento como que fuera mi hija porque así me los abrazos que me da la nena también. Que Cristelita ya anda con nosotros hoy. Y Feliza también, el chiquitín, no mucho. Es como que es un poquito más. Eh, ya la conoce, Amaya le regala muchos besos a uno. Hola, ¿eh? ¿Debería ser ustedes? Pero miren, a mí me los tira. Ay, la chula. Entonces, cuando tenga 15 años, 14, no va a ser así. Entonces, se va a enojar, ¿eh? Pues, este, estamos muy, pero muy felices. Y miren, este es un vasito que les regalamos a don Juan de Divina. ¿Este dijo don Juan de Dios? Fue a traer hojas al monte. Ahorita que me acuerdo, no los he visto. Y pues hoy, como les cuento, doña Maribel casi no tiene trastes. Está bastante escasa de trastes. Pero don Juan de Dios me dijo, usen mis vasos, solo que cuidadito me los quiebran, ¿eh? Así dijo, ¿ah? Así dijo, sí, ajá. Así que dejémoslos con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho amor. Y, pues, quiero saludar a la hermana María González. Allá en, bueno, no me lo dijo a mí, pero escuché un audio que le mandó a Mari y decía, Atlanta, Yoria. Así es. Así que, hermana María, un saludo, saludemos ahí todos. Niños, ¿así ven? Saluden. Hola, digan. Vaya. Saludos, hermana María, allá en Atlanta, Yoria. Le cuento, hermana María, que yo conozco Atlanta y le voy a explicar por qué. Cuando me vine del aeropuerto de Newark para Guatemala, como hice escala y la hice en Atlanta. Entonces, conozco ahí un poco. Y cuando iba de mojado de aquí para allá, también el carro pasé por Atlanta. Desayunamos en un comedor, no se me olvida, un comedor mexicano. Un saludo para todos los mexicanos. Pero yo sentía que todo no le encontraba al lado. No iba triste porque me había ido de Guatemala y no le encontraba sentido a la vida. Ya llevaba casi un mes. Pero ya iba feliz porque ya estaba dentro de Estados Unidos. Ya había pasado todo México. Y pues así fue como conocí Atlanta. Y pues, que Dios la bendiga. No sabía que usted ahí en Atlanta estaba. Pues cuidado, se quema, ¿verdad? Usted es cocinera y no sabe quemar. Ahí va mucho cuidado. Ya, pues gracias a ella, el día de ayer llevamos a todos ellos. Miren. No pudimos compartirles un video porque se vino la lluvia y ya no se pudo grabar. Pero, aquí están los papeles. Ah, hola, ¿verdad? Entonces, doña Evelyn, el día de ayer la llevamos al centro de salud. Ahí incluso grabamos un pedacito. Que vamos a ver, ahí va a ir en el mismo video. Para que ustedes lo vean. Y pues, nos dieron una receta. Y con esta receta se compró todo lo que ven acá. Gracias a usted, hermana María, que es una gran persona. Vieron, doña Maribel. Cuando ella platica, ella platica con una amabilidad. Hasta aquí en Guatemala cuesta encontrar personas así. Que le hablan a uno tan dulce. Y ella lo hace tan feliz. Ella dice, no tenemos. Y lo poco que estamos ganando, queremos compartirlo con los niños. Y, pero ella es muy feliz hablando por teléfono. Y pues, ella fue la que tomó la decisión, ¿verdad? Y nosotros, ya saben, ¿verdad? Nos dicen, hagan esto. Con todo gusto nosotros lo hacemos. Entonces, decía doña Maribel. Maribel, como les cuento que ahora, ustedes ya saben, ellos aquí están. Bueno, en las noches, pero ahorita los llevamos para acá. Pues la camita ahí está recogida y está para hacer un poco de espacio. Y acá viene vitamina y desparasitante, ¿verdad? Sí. Va. Ese desparasitante es el mío. Ese es el prende al sol. Miren, hasta ella se va a desparasitar para que pues todos en la casa, estén saludables. Y laberina, esto es para los niños. Miren, este. Aquí. Ese es para ella. Esto. Ya ustedes se dieron cuenta, ¿no? Esto es para ella, mamá. Sí. Le voy a contar algo, doña Evelyn. Cuando yo tenía 14 años, 15 por ahí, 16, 17, 18, incluso me casé. Y yo como tenía barros, mire que usted no es nada, a comparación de lo que yo tenía. Unos grandotes que cuando uno se los estripa, más hinchado se pone y no le saca a uno nada. ¿Qué hacía yo? Me echaba curaderma. La curaderma arde. Quema. Y nada. Por fin vino alguien y me dijo, Pablo, tome rábano y yodado para limpiar su sangre. ¿Y qué hice yo? No se me olvida. Miren ustedes, porque no es mentira que yo tengo muchos oídos, ¿eh? Es por los muchos barros que a mí me salían. Demasiadísimos. Bueno, me tomé uno primero. Después me tomé otro, solo que dejaba ocho días entre uno y otro. En fin, me tomé tres. Y miren, esa fue la terminación de los barros y las espinillas. Entonces, yo espero en Dios que también ella está sufriendo mucho con las espinillas, los barros y es incómodo. Pero si usted se toma esto al pie de la letra, como decimos aquí en Guatemala, pues su rostro se va a limpiar y va a quedar bien bonita su piel, su rostro. Entonces, aquí está el rábano y yodado. Y aquí están más de parasitantes. Miren, todo lo que se logró comprar. Vamos a poner la bolsita por aquí. Bueno. Y aquí se gastó en esto que ustedes ven acá, la cantidad de 412 quetzales. Así que, aquí está. Y pues, un consejo sí le voy a dar antes de proceder. Dijo, que esperamos que usted le dé a los niños. Oye, niños, tienen que tomar suceso por el bien de ustedes, oye. Para que no estén malitos, ya no les duela la panza y estén bien. Entonces, porque no queremos, va, que van a estar por allá rodando los frasquitos, ¿verdad? Y los niños no se vayan a curar. Sino que yo pienso que ahí usted tiene que poner un poco de su parte. En que usted ya sabe que ya comieron y tienen que tomársela. O a como le explicó el médico a usted. Pues hacerlo, ¿verdad? Porque la medicina puede ser muy buena. Pero guardadita no va a trabajar, ¿verdad? Tiene que estar tomándose la uva. Entonces, ahora bien, si gusta, pues, les da a los niños. ¿Cuál va a empezar a darles? O explíqueme usted cómo es que le dijeron bien, bien. Este, el doctor me dijo que en una sola toma se los diera. Ah, vaya. Acá. Así que, niños, prepárense. Prepáren la boquita. Porque es bien rico. Es bien, bien. Aunque, Danielita ya la desparasitaron y le cayó muy bien. Toma. Toma. ¿Y un solo? ¿Todo? Púrese. Es poquito. Ay, qué rico. Miren, ya vieron. Púrese. Púrese. Sí, porque les cuento que hoy va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Y si se toman el remedito, les vamos a dar sorpresita. Vamos, Danielita. Vamos, Danielita. Un poquito falta, mamita. Eso. Ahora la boquita. Eso. Como que está tomando una Pepsi. Por eso fue un poquito falta. Un juguito de manzana. Más quiere, ¿ves? Pero ya no, mamita. Es de tu sermantito. Ah, que está rico. No tiene mal sabor. Bueno, ahorita, el nene. Pero, sí. Ahorita le tengo. O sea, que en total son cuatro. Sí, el de Feliza también y el de la nena. Bueno, hoy toda la familia de doña Evelyn se van a esparasitar. Eso les va a servir de mucho. Vamos, José. Josuela. Él se lo tomó, ¿ves? Un aplauso. Le doy un aplauso. Eso, poquitos. Falta un poquito, falta un poquito. Un poquito, nene. Porque hoy va a ver piñata, ¿no? ¿Eres, mija? Espérate, mamá, que no lo empujas. Ahí está. Vaya, miren qué lindo. Ya sabe, papito. Ese sacamaguito va a bajar. Y los niños se van a poner mejor. ¿No tiene mal sabor? No. Ahora le tocas. Escúchame. Yo creo que ella la fuerza. Primero Feliza, digo yo. No, más tardecito, digo yo. ¿Qué haces? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar un juguetillo. Bueno, ahorita la mamá. Sí, pero vamos a dar ahí el ropito. Le vamos a dar algo ahí para que se motive. Ahorita le llegó su turno a doña Eve. Eso, ¿cómo que son pastillas? Esas son pastillas. Esas son las dos juntas, ¿no? Las dos juntas. Ajá, las dos juntas. Vaya, parásito. Adiós. Adiós. Qué bueno, verdad, que las personas se preocupan, ¿verdad? Unos siendo familia, ni nada. Sí. Se preocupan por la salud de otras personas. ¿Qué, las dos juntas hechó? ¿Ya? Y yo me sé que va a ser igual que Mari. Que Mari se la mete hasta aquí. Todavía le hace. Mari le digo yo. Y él solo hechó la tocando. Ay, no. A mí me cuesta tragar pastillas. Siento que no me pasa. Bueno. Vamos a explicar acerca de la medicina. Este que tiene una jirafita es de la nena. Los dos rábanos yodados son de doña Evelyn. ¿Una de la verina? Uno de las dos nenas. Ah, vale. Uno para Daniela y uno para Felisa. Ajá. Y el otro que está atrás del rábanos yodado es del nene. Este es para Josué. Ajá. Así es que. Muchas gracias, hermana María González. Hasta donde usted nos ve. Ella está esperando ansiosa este video. Ah, le cuento, hermana María. No sé si hay tiempo todavía más. Bueno. Ahí nos vamos a seguir al próximo video. Vamos a hacer algo ahí.